En este video te voy a enseñar a como ganar 100 dolares diarios gratis Check it out Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar 100 dolares todos los dias de tu vida gratis Yes, escuchaste bien, gratis Are you ready? Yes, then let's go Ok, estamos en mi computador y vamos a ir directamente con la estrategia A lo que has venido, aprender a como ganar 100 dolares diarios gratis Si, escuchaste bien Quiero que prestes atencion porque esta estrategia no la vas a encontrar en ningun otro lado Sabes porque? Porque basicamente el trabajo lo voy a hacer yo O mejor dicho el trabajo ya lo hice yo Asi que esta estrategia es imposible de copiar Solo la vas a encontrar aqui en el canal de Imperios Digitales Pero quiero que antes de comenzar Ahora mismo comentes Franco Voy a aplicar esta estrategia Sabes porque? Porque quiero que en tu subconsciente Cuando termines de ver este video Comiences a aplicarlo al pie de la letra Para que ganes esos 100 dolares diarios Parece mentira pero cuando alguien escribe algo Y lo menciona una y otra vez En tu subconsciente se queda el hecho de que lo vas a hacer si porque si Asi que comenta ahora y yo personalmente te voy a responder Y cuando te quedes hasta el final del video veras porque te he dicho que comentes eso Listo, perfecto Entonces como tu puedes ver vas a ganar esos 100 dolares Los voy a tocar aqui Diarios en 5 simples pasos Los cuales son registrate, buscas, descargas, editas, lo subes Y el sexto paso seria ganas dinero por internet Perfecto, are you ready? Listo, let's go Entonces vamos a enfocarnos en esta estrategia Y para comenzar obviamente puedes estar preguntandote Franco, me vas a enseñar a como ganar 100 dolares diarios Yes! Ok, entonces yo voy a mostrarte con anticipacion De que practicamente quien te esta enseñando esto es un experto Es alguien quien se dedica a aplicar esto todos los dias de su vida Y por eso genera cientos de miles de dolares Y voy a mostrarte las pruebas porque obviamente no tengo nada que esconder Vemos aqui que hoy es en Washington DC Voy a darle click aqui Una vez mas para que veas Que son 6 y 34 febrero 25 del 2020 El dia de hoy en Washington DC Y vamos a ir primero a una, no voy a tocar todas mis cuentas Pero voy a ir a unas cuantas para que veas cuanto dinero estoy ganando Vamos a ir directo a mi cuenta de Paypal Creo que es lo que a la mayoria de ustedes les importa Sin embargo esta cuenta no es la que tiene mas dinero Obviamente son mis cuentas de banco Pero en fin, puedes ver aqui Vamos a ir rapidamente Y puedes ver aqui que tenemos la fecha 25 de febrero del 2019 Al 25 de febrero del 2020 Puedes ver que he generado 112 mil Voy a agrandar esto aca para que lo puedas ver 112 mil dolares 420 112 mil 420 dolares americanos Como puedes ver aqui USD Mas de 112 mil dolares aqui en mi cuenta de Paypal En 365 dias Aqui esta la fecha Vamos a ir a una de mis cuentas de Strike Voy a mostrarte cuanto he generado Esto es en los ultimos Diria yo 5 Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero 6 meses Casi 6 meses 48 mil 50 dolares Vamos a ir a otra de mis monederos virtuales Y puedes ver aqui que en el mes de O mejor dicho Si, en el mes de Enero y Febrero Que es 2020 Ya he generado mas de 14 mil dolares Para ser exactos 14 mil 793 dolares Y 71 euros Como puedes ver aqui Informe de las comisiones Pago hasta la fecha 14 mil 870 dolares americanos En el año 2020 Solo en dos meses Entonces Yo se De lo que Te estoy hablando Ok? Quiero que eso lo tengas bien claro Y para todos los haters Out there Que les da Eh Alergia a este tipo de ganancias Porque se que muchos dicen No, eso es mentira Bueno Tienes todo el derecho De irte a otro canal Ok? Porque para algo Has venido aqui a Imperios Digitales Es porque quieres aprender Del mejor Del numero uno del mundo Como ganar dinero real En internet Y para el propósito De este video Solamente te estoy diciendo Que voy a enseñarte A como ganar 100 dolares diarios Puedes ver que aqui Estas ganancias Obviamente Me generan mas de 100 dolares diarios Pero estoy mostrandotelo Porque Obviamente quiero ser Totalmente transparente contigo Capish? Listo Perfecto Entonces Estas listo Estas lista Para aprender Del number one Listo Entonces ¿Cuál es el primer paso? Como tu puedes ver aqui Yo te dije que Tienes que registrarte Buscas, descargas Editas Y los subes Lo que vamos a hacer aqui Es que tu Mejor dicho Tu vas a sacar provecho De todo el contenido Que ya tu servidor Franco Dorival Ha creado Hasta el dia de hoy En los ultimos 365 dias Si nos vamos a Nuestro canal de Youtube Puedes ver que Hay muchos videos Ok? Muchos, muchos videos Aqui alrededor de Mas o menos 200 videos Que he publicado En los ultimos 365 dias Como puedes ver Hay muchisimos videos Perfecto Listo Entonces Que es lo que vamos a hacer Vamos a irnos a una plataforma Que quizas muchos de ustedes La conocen Y pueden decir Si me parece Que es una buena plataforma Pero lamentablemente Yo no tengo el conocimiento O no se como hacerlo Entonces Por ende hay algo Que me para de ganar dinero En esta plataforma Y se que es el caso Del 99% de ustedes Que estan mirando este video Pero no te preocupes Porque el trabajo Yo ya lo hice por ti Vamos a irnos A esta plataforma Que se llama Udemy.com Anota si no sabes Como se llama Udemy.com Para aquellos que no saben Udemy.com Es una plataforma digital Donde personas Vienen a vender Su conocimiento Cursos Desde 11 dolares Con 99 centavos Hasta 50 94 Como puedes ver aqui Incluso hay cursos De 100 200 dolares Pero casi todos estos cursos En realidad son baratos Podria decirte Que estan en la media De 11 dolares Con 99 A 15 dolares 20 dolares Marce Ok perfecto Entonces Vas a hacer algo Vas a tipiar Aqui en la lupa Marketing de afiliados Como lo he hecho yo Obviamente porque vamos A enfocarnos en el marketing De afiliados Para el propósito De este video Que es Cuando tu promueves Productos de otras personas Que no son tuyos Y tu ganas una comision A cambio de ello Y en esta estrategia Voy a hacerte saber Que yo ya hice El trabajo por ti Y lo unico Que tu tienes que hacer Son estos 5 simples pasos Que tambien voy a decirte Paso a paso Como hacerlo No te preocupes Asi que dame unos cuantos Segundos O minutos Te prometo Que no voy a hacerte Perder el tiempo Quizas este video Sea un poco mas largo Que el resto de mis videos Porque quiero asegurarme De que Prestes atencion No queden preguntas En tu cabeza Y si tienes preguntas Puedes comentar Y yo personalmente Te voy a responder Pero si tu sigues Cada uno de estos pasos Te puedo garantizar Que al menos 100 dolares diarios Puedes estar ganando Todos los dias de tu vida Entonces tu puedes ver aqui Que hay diferentes cursos De personas Que son cursos en español Como tu ves aqui Curso completo De marketing de afiliados Cero a experto Marketing de afiliados Marketing de afiliados Y demas Por ejemplo Vamonos con este curso De dos horas Nada mas Dos horas y media Te lo venden En realidad el precio Esta 79 dolares Con 99 Pero hay una oferta La cual te lo estan dejando En 11 dolares Con 99 Entonces si tu te vas aqui Al curso Simplemente le das click Y tu puedes ver De que Bueno Obviamente hay un instructor O instructores No se quienes son Pero Tu puedes decir Franco Pero quizas la persona Tiene ya experiencia Si No estamos cuestionando eso No conozco a esta persona Que esta brindando este curso Pero Casi la mayoria De los cursos Son Informacion La cual ya A este punto Esta en internet Esta en google Esta en quora Esta en foros Estan en videos De youtube Y te puedo garantizar Que mucha de esta informacion Y porque lo se Porque obviamente Yo paro comprando cursos Dentro de udemy Tanto en español Como en ingles tambien Y mucha de esta informacion Ya esta en internet La diferencia Es de que Claro Las personas No se toman el tiempo De ir Para google De ir para youtube De ir para quora De ir para diferentes plataformas Y estar buscando La informacion Entonces Obviamente Estas personas Estan en todo su derecho De recopilar Toda esa informacion Y ponerlo en un curso Barato De 11 dolares Con 99 Perfecto Listo Entonces tu puedes ir franco Pero esta persona Tiene el conocimiento Bueno Yo voy a mostrarte Aquí dentro de mi canal Que tengo muchisimos videos Donde por ejemplo Simplemente vienes y tipeas Imperios digitales Marketing y afiliados Y por ejemplo Puedes ver este curso O este video inmenso De 46 minutos Casi una hora Ok Donde te explico Marketing y afiliados Y como ganar dinero Haciendolo con ejemplos Desde la A hasta la Z Puedes decirte aquí también Que hay un video De 30 minutos Prácticamente Son 27 minutos Con 55 segundos Donde te brindo ejemplos De como ganar dinero Con el marketing De afiliados Plataformas de afiliacion Y demas Entonces Tu puedes ver que aquí Hay información Que tu Que es lo que vas a hacer Tu vas a reutilizarla Y brindarla En un curso Dentro de esta plataforma Yuremi Como si fuese tuyo Si Te estoy dando Mi material Te estoy dando permiso Para que utilices Todo lo que yo he grabado En los últimos 365 días Como si fuese tuyo Ok No No te estoy pidiendo Nada a cambio Esto es gratis Porque crearse una cuenta Para tu ser un instructor De Udemy Aquí no es marketing Y afiliados Tu vas a crear un curso Entonces Que es lo que tu vas a hacer Te vas a ir hasta el final Hasta el final Hasta el final Y tu puedes ver aquí Que dice Teach on Udemy Enseñar en Udemy Le das click acá Y te creas una cuenta gratis Para que tu puedas Transformarte en un instructor O una instructora De Udemy Ok Entonces No te preocupes Dame unos minutos Porque voy a enseñarte Como es que tu vas a editar Inclusive Como vas a descargar los videos Como los vas a utilizar A tu favor Para que tu puedas ganar Al menos 100 dólares diarios Y no solamente eso Porque si te quedas hasta el final Voy a brindarte Una fuente de tráfico Que no tienen idea Cuanto dinero me esta generando Y voy a mostrarte pruebas No solamente voy a decir Que haces esto No voy a mostrarte pruebas De los resultados Que yo estoy teniendo Entonces Ya te explique Te vienes aquí Te creas una cuenta gratis Es allí donde yo Aquí estoy aplicando El primer paso Que es Regístrate Buscas Es el segundo paso Que ya este punto Creo que lo he mencionado Donde tu vas a venir aquí Imperios digitales Y vas a buscar información De impostor Porque dices No, no estoy preparado todavía No tengo el conocimiento No te preocupes Porque el conocimiento Lo esta brindando ya Franco Dorival Con toda la información Que tu vas a descargar De mis videos Repito De mis videos Tu vas a descargar esto Pero tu puedes decir Franco Pero ahí aparece De que suscríbete Aparece de que Por ejemplo No se si tu dices algo Que no me parece Y no quiero mostrarlo No hay ningún problema Por eso yo te voy a enseñar Inclusive a como editar Esas partes Cual software Tienes que utilizar E inclusive Como tu puedes descargar Estos videos Gratis Tranquilo Tranquila Dame un par de minutos Listo Entonces El siguiente paso Ya estamos con el 1 Y el 2 Es que vas a descargar Y voy a enseñarte Como vas a descargar Estos videos Pero antes Quiero hacerte una pregunta Ya te suscribiste al canal Estoy filmando Publicando Brindándote valor Cada 24 horas Todos los días De tu vida Vas a ver un video De Imperios Digitales Y te suscribes Hoy mismo al canal Tándole clic a ese botón rojo Y activando las notificaciones Para que te aparezca Un nuevo video En tu celular Todos los días Diciéndote Franco Dorival De Imperios Digitales Acaba de publicar un video Para que lo puedas ver Te enseño a como ganar dinero Así que presta mucha atención Listo Entonces Te vas a descargar Los videos Y esto es muy 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 sencillo Lo único que haces Es a todos los videos Tu puedes ver aquí Que hay Donde dice share Que es compartir Vas a darle clic Y vas a copiar Ese link En cualquiera De los videos Que tu escojas Dentro del canal De Imperios Digitales Entonces Tu puedes ver aquí Voy a moverme un poco Que si tu quieres Supongamos No se Descargarte un video De YouTube Te vienes a Google Porque Google Eres tu mejor amigo Y tipeas YouTube To MP4 O YouTube To MP4 Que significa De YouTube A MP4 Y vas a ver Muchas muchas opciones Yo personalmente Te recomiendo Cualquiera de estas Pero puedes utilizar Esta que esta acá La tercera opción Como puedes ver Que se llama Ytmp3.cc Le das clic Y mira lo que va a pasar Te brinda Un software gratis Para que tu puedas Descargar cualquier video Asegurate De darle clic Aquí a esta opción Donde dice MP4 Porque esa es la opción De video Y copias el link El link del video Que te acabo de mostrar Aquí por ejemplo Le das clic aquí Donde dice share Y copias esto Copiar Cierras acá Te vas a esta página Gratis Para descargar el video A tu computadora Y simplemente le das convert Y el video se va a descargar A tu computadora Es así de simple y sencillo Puedes descargar Todos los videos Que tu quieras De Imperios Digitales Puedes descargar Estos videos De marketing y afiliados Ejemplos Para el marketing y afiliados Como ganar Con el marketing y afiliados Ahora si tu quieres Inclusive incluir Y te sugeriría Para tu curso Material de una plataforma Que a este punto Me esta generando Cientos de miles de dolares Como puedes ver Es Buildroll Que tu Puedes ser afiliado gratis No tienes que gastar Un solo dolar No te estoy diciendo Que tienes que comprar Ni invertir No Voy a dejar inclusive El link en la descripción Para que te hagas afiliado Hoy mismo Y una vez que tu te haces afiliado Te vas a venir aquí Donde dice Materiales promocionales Y tu puedes ver Que hay diferentes planes Planes gratis Para que las personas Puedan utilizar La plataforma gratis Hay un plan Que es el plan Builder Plan marketer Plan esencial Y el plan premium Y tu ganas comision Al 100% La primera venta Va para ti 100% Y despues generas tu El 30% Todos los meses Osea son ingresos Recurrentes Entonces Que haces Una vez que tu te creas Tu cuenta gratis De afiliado Voy a dejar el link En la descripción Repito Gratis No tienes que invertir Ningún solo dollar Y puedes también Hacerte miembro De la plataforma Gratis Voy a dejar el link En la descripción Que haces Te vienes aquí A estos planes Y tu escoges El plan que tu quieras Cualquier plan que tu quieras Lo escoges Y te vas aquí Al enlace de afiliado Que en este caso Tu puedes ver Que hay 6 números Esos son mis números De afiliado En tu caso Van a aparecer 6 números Totalmente distintos Simplemente le das A copiar aquí Copias tu enlace Y cada vez que tu Haces una lección Dentro de tu curso De Udemy Por ejemplo acá Dentro de tu curso De Udemy Van a haber Diferentes lecciones Que es lo que tu vas a hacer Por ejemplo Te voy a explicar acá Para que veas Dentro de tu curso De Udemy Tu puedes ver aquí Que hay Como escoger un nicho Como escoger un nicho Para mejores productos Como hacer marketing De afiliados Y demás En cada lección Supongamos que tienes Diferentes lecciones Por ejemplo Este video Que esta acá Que es de 46 minutos Lo puedes descargar Y lo vas a cortar Editar Y te voy a enseñar En un minuto Como hacerlo Tranquilo Es fácil Es gratis No te preocupes Pero por ejemplo Estos 46 minutos Puedes ponerlo En diferentes secciones De 7 minutos 10 minutos Y así tienes Unos 5 o 4 videos Puedes agarrar también Este video Que esta acá Y puedes 27 minutos Partirlo No se En 3 o 4 videos Diferentes ejemplos De los cuales Yo voy a hablar Dentro de este video De marketing Y afiliados Y demás Inclusive puedes agregar Una sección De Buildroll Donde yo personalmente Hablo Explico como funciona Como puedes ganar dinero Y todo Y lo único que tu haces Lo descargas a tu computadora Lo editas Y lo pones aquí Dentro de tu curso En Udemy Vas a ganar Vas a ganar Vas a ganar por la venta Del curso Véndelo en 11 dólares Con 99 Lo más barato Pero aparte También tu vas a ganar Porque en cada lección Tu vas a poner Tu link De afiliado Para que las personas Cuando vean Cada lección La cual un experto Lo está explicando Y tu estás utilizando Mi material Dentro de tu curso Ellos digan Oye yo quiero utilizar Esta plataforma Entonces le van a dar Click a ese link Afiliado Pero ese link Afiliado Va a ser tuyo Entonces aparte De esos 11 dólares Con 99 Que tu vas a ganar Por la compra Del curso Del conocimiento Vas a ganar también Tu comisión Como afiliado Con la plataforma Entonces es un gol De media cancha Es una win-win-win Situation Una situación De ganar Ganar-ganar Estás ganando Por todos lados Y te voy a garantizar Algo Tu puedes decir Franco Pero ahora todo el mundo Lo va a hacer No Del 100% De personas Que están mirando Este video Ahora mismo Te puedo garantizar Que solamente el 1% Van a tomar acción El 100% Van a decir Oye muy buena estrategia Lo voy a hacer Y nunca Lo van a hacer Es más que Sencillo Más que esto Imposible Te puedo garantizar Que 100 dólares Diarios Es más que posible Muchachos Trabajar desde tu computadora Tener un poco de iniciativa Tomar acción Y que mejor Que yo te estoy dando Permiso de utilizar Mis videos Utilizalos Como tu quieras Mis videos de YouTube Simplemente descargalos Hay muchísimos videos Y te estoy dando Inclusive los nombres De los videos Para que tu puedas Descargarlos De marketing De afiliados En particular Porque ese es el nicho En el cual nosotros Queremos vender Un curso barato De 11,99 No tiene que ser Un curso largo Y no te sientas Como te repito Con ese miedo De ser un impostor Porque yo estoy enseñando Algo porque yo estoy enseñando Esta información Alguien que tiene Los resultados Como puedes ver aquí 112 mil dólares En 365 días 48 mil 50 dólares En tan solo 6 meses Y como puedes ver aquí Bueno Ya me ha cerrado Esto de aquí Me ha sacado Pero en fin Viste ahí Que tenía más de 14 mil dólares Entonces Y puedes ver Que esto es real Porque me ha sacado De mi cuenta Listo Entonces Ahora tú puedes decir Franco ¿Cómo voy yo a editar Esos videos? Porque me estás diciendo Que voy a hacerlo gratis Pero no sé cómo hacerlo Muy sencillo Vas a irte tú Nuevamente A Google Pero antes Quiero decirte algo Y quiero hacerte Mostrarte Que en realidad El cielo es el límite Para ganar dinero Por internet Tú puedes ver aquí Que yo Tengo solamente 151 mil Suscriptores Ok 151 mil Suscriptores Puedes decir Wow Es bastante No es bastante Si nos vamos aquí A Google Y tipeamos Cuántas personas Hablan español En el mundo Puedes ver Que hay más de 400 millones De personas 400 millones De personas O sea Hay casi 400 millones De personas En el mundo Que no conocen De la existencia De imperios digitales No conocen De la existencia De este canal No conocen Inclusive De la existencia Del marketing De afiliados Ni saben Cómo ganar dinero Por internet Pero estoy seguro Que el 99% De estas personas Quieren ganar dinero Por internet Y te estoy dando Las herramientas Tú no tienes Que ni siquiera Aprender nada Más que descargar Todos estos videos Que te acabo de mostrar Ok Crear un curso Crearte una cuenta Gratis Con Buildroll Voy a dejar El link de afiliado Abajo Para que tú puedas Hacerte afiliado Gratis No tienes que invertir Un solo dólar Gratis Perfecto Copias tu link Y pones en cada una De las lecciones Tu link de afiliado Y aparte vas a cobrar 11 dólares Con 99 Por dicho curso En un minuto Voy a brindarte Mi fuente De tráfico Una fuente Que me está generando Muchos leads Y por ende Mucho dinero Pero quería mostrarte Estas estadísticas Ahora Puedes ver aquí La cantidad de personas Que utilizan internet Cada segundo Mira Billones Esto es 4 billones 485.778.540.50.60.70 Y el número Sigue subiendo Cada vez que respiramos Entonces Hay Muchas Muchas personas Que necesitan De este conocimiento Hay muchas personas Que quieren libertad Que quieren generar Ingresos por internet Pero no saben Como Y te estoy brindando Una estrategia Que yo Prácticamente Estoy haciendo Todo el trabajo Por ti Listo Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer Para poder editar Esos videos? Rápidamente Vas a irte aquí A Google Nuevamente Y vas a tipear HitFilm Express Ok Perfecto Y te va a dar Esta primera opción Que es un editor De videos Gratis Repito Gratis Todo esto es gratis No tienes que invertir En un solo dólar Ok Y te descargas El editor de videos A tu computadora Y es algo Más o menos Como esto Este que yo utilizo Se llama iMovie Porque viene ya Con mi iMac Pero es gratis También Pero es casi similar Entonces Lo único que tú vas a hacer Es por ejemplo Cortar Nada más la parte Por ejemplo Donde yo estoy diciendo Suscríbete al canal Eso lo quitas Obviamente Nadie quiere ver eso Dentro de un curso Y el resto lo dejas Si por ahí ves alguna información Que no te gusta O está de más Simplemente Le das clic derecho Como puedes ver acá Y le das split O cortar Y ya está Cortas la parte Que tú no quieres poner Lo pones todo listo Todo junto Y listo Acá mira Te vas a clic aquí Para que tú puedas guardar El archivo Y después ponerlo Dentro de tu curso Es así de simple Y sencillo De verdad me encantaría Decirte que hay muchísimo más Pero no Eso es la parte de editar Es la parte más sencilla Del mundo Lo único que tienes que hacer Es descargarte Este editor de videos Que es gratis Que se llama HitFilm Express Lo bajas a tu computadora En that set Ahora Si te has quedado hasta esta parte Es la más importante Y si te has quedado hasta esta parte Sé que quieres ganar dinero Sé que estás dispuesto Dispuesta A hacer esto Que te acabo de decir Que solamente el 1% De las personas Que vean este video Van a tomar acción Ya Entonces Voy a mostrarte Mi fuente de tráfico La cual me está generando Muchos leads Y por ende mucho dinero En estas últimas semanas Y esa se llama Voy a mostrarte la aquí Se llama Quora Y voy a mostrarte Con estadísticas Y con números Cuantas visitas Esta es una cuenta Nueva Una cuenta que tiene solamente Dos semanas Y puedes ver que mis respuestas Ya han sido vistas Por 684 personas 684 personas En dos semanas Y tu puedes ver aquí Que Inclusive yo estoy respondiendo Diferentes preguntas Y tu puedes decir Franco Que es Quora Voy a dejar el nombre aquí Uora.com Quora es un foro Pero es una plataforma Digital que cae Bajo la categoría De motor de búsqueda Las personas vienen aquí Hacen preguntas Uno responde Y lo bueno es que tú Cuando respondes Que puedes hacer Puedes poner tus links No tienes que ser un spammer No te estoy diciendo aquí Que tú vengas Y pongas tus links de afiliados Porque no es así Como tú haces El marketing de afiliados Correctamente Al menos si tú quieres De esto Sacar un negocio rentable Un negocio que al menos Te dé 100 dólares Si por ahí puedes ganarte Unos cuantos dólares Poniendo tus links No hay problema Pero te sugeriría Que si tú quieres aplicar Esta estrategia en particular Sepas cómo hacerlo Y lo hagas correctamente Entonces tú lo que vas a hacer Es vas a venir aquí A Quora Y vas a buscar Por ejemplo aquí Preguntas como Marketing de afiliados Y puedes ver Tema marketing de afiliados Que hay muchas preguntas Que las personas Hacen todo el tiempo ¿Cómo puedo generar Traffic en un sitio web? ¿Cuáles son algunos Ejemplos del marketing? ¿Cómo se puede hacer Marketing de afiliados Sin tener una web? Yo explico Muchísimas formas En estos videos Los cuales tú los puedes hacer Un curso Lo empaquetas Y listo Estrategias para el marketing De afiliados Marketing de afiliados Marketing de afiliados Inclusive puedes poner acá Cómo ganar dinero En internet Buscas diferentes preguntas Que las personas Estén haciendo Por ejemplo Mira ¿Cómo ganar dinero con internet? Esta pregunta Tiene mucha atracción Entonces si tú Respondes algo Con fundamento Ok Al menos haz tus búsquedas Como tú puedes ver aquí Vamos a mi cuenta Rápidamente Para que veas Cómo yo estoy respondiendo Estas preguntas Puedes ver aquí Que mis respuestas Son largas Ok Son largas Obviamente me tomo el tiempo Y por ahí yo pongo Mi link Entonces tu link Es el que tú vas a poner De tu curso Tú inclusive puedes decirle Si quieres saber más Al respecto del marketing De afiliados Te dejo aquí Un entrenamiento El cual te voy a enseñar Desde la A hasta la Z Todo lo que tienes que hacer Para ganar dinero por internet Y dejas tu link allí Ahora tú puedes ver aquí Que yo tengo ¿Cuánto? Yo tengo Déjame ver acá Dejame mostrarte 684 veces Que las personas Han visto Mis respuestas En la última semana En los últimos 7 días Si nos vamos a la calculadora Y tú estás vendiendo Tu curso de Udemy ¿En cuánto? Vamos a ver acá 11,99 Solamente 11 dólares Y nos vamos aquí A 684 veces Vamos a suponer que solamente 60 personas 60 personas nada más Porque se supone Que las personas Que vienen aquí Están interesadas En aprender más Entonces obviamente Vienen un curso barato Entonces obviamente viene un curso barato 11,99 Y dicen Por supuesto Pude invertir Voy a comprar ese curso Y tú ganas Vamos a darle acá 684 Solamente 60 personas 60 personas Por Compran el curso De 11,99 Mira cuánto estarías ganando Eso es 719 dólares Y recuerda Que estas son las vistas De una semana Solamente esta semana Podemos hacer la matemática Para que veas Cuánto estarías ganando Tú por día Si es que Aplicas esta estrategia Con esta fuente de tráfico 684 personas Que han visto Mis respuestas Esta semana Y este es Tráfico caliente Personas que realmente Están interesadas En aprender más Al respeto Cómo ganar dinero Por internet Cómo ganar dinero Con el marketing de afiliados Cómo aplicar el marketing de afiliados Son personas que están dispuestas Inclusive A qué A invertir en un curso barato De 11 dólares con 99 Entonces Supongamos que solamente 60 personas 60 personas Compran tu curso ¿Ok? Entonces Eso sería 60 Por 11 Con 99 Eso nos da 719 dólares Y esto es Una sola semana Si eso lo dividimos Entre 7 Que son 7 días A la semana Eso te da 102 dólares Inclusive 2 dólares más De la cantidad De dinero Que te estoy enseñando La cual tú vas a ganar Si aplicas esta estrategia Al pie de la letra 100 dólares 100 dólares Diarios Es más que posible Pero tienes que tomar acción Te estoy diciendo El 1% De las personas Que vean este video Son las únicas Que van a tomar acción El 99% Van a decir Oye Que buena estrategia Franco Gracias Puedo utilizar tu material Ya lo sé Se van a quedar De brazos cruzados Y no van a hacer nada Y después se están quejando Porque no ganan dinero Estas cantidades Que te estoy mostrando 112 mil dólares 48 mil dólares Y aquí que habían 14 mil dólares No vienen Por no hacer nada Al menos tienes que tomar acción Tienes que hacer algo El dinero no te va a caer del cielo Por no hacer nada Y te lo estoy mostrando aquí En 5 simples pasos Te registras Buscas Descargas Editas Lo subes Y gana tus 100 dólares diarios Me encantaría decirte Que hay más Pero eso es todo Si tú quieres ganar 100 dólares diarios Dejándome el trabajo Prácticamente a mí Utilizando todo mi conocimiento A tu favor Esta estrategia Es para ti Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un próximo video Chao 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 Chao